ah esperando conectados señores y señoras muy buenas noches hola 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 a todas las personas que están y estarán dentro del vídeo dentro del en vivo muchos saludos desde pique rico el lugar donde comes bien despachado de esa belleza de esa belleza jugosa hamburguesa sota son cuatro pisos de hamburguesa que se va a devorar mi pana yo espero que sí seas comelón de verdad ya sabes tenemos un tiempo de 10 minutos para que te lleve 100 dólares y si no pues tienes de chance hasta los 50 hasta los 12 minutos por los 50 ya dijo de dónde qué parte 18 18 añade si eres buen diente ya no te canso más mismo recuerda si llegas a los 2000 conectados te regalamos un minuto más adicional ya eso antes daba aún más porque eran menos seguidores porque cada día son más seguidores entonces ya y recuerden si llegan a los 1000 compartidos al momento ya van 646 660 si llegan a los 1674 sigan a los mil compartidos obsequiamos un platito de estos ya hacemos un sorteo en vivo para las personas que están dentro de él en vivo ok mi hijo sin más preámbulos revisa que el cronómetro está en cero el cronómetro cero para el público espectador el tiempo arranca a partir de ahora métete de dientes que abajo hay que reemplazar de chorizo se le cayó el chorizo no tiene chorizo el tiempo 954 conectados ya saben chicos tienen que compartir el en vivo ahora sí vamos con los saluditos saluditos desde chile dice chris king será que se la come dicen eudiflores vamos vamos a ver le conviene le conviene comérsela jefe sandoval dice saludos desde tijuana dale tú puedes pocho dice hola hola desde colombia 1226 conectados hola hola desde frontera de uruguay y brasil dicen por ahí no leí quién era noemí mier noemí mierdice saludos desde la frontera de uruguay y brasil colombia activo dice andrés oquendo eso se ve delicioso dice julie bis andrade está bueno está bueno chicos ayuden compartiendo el en vivo porfa tiene que llegar a las dos mil conectados recuerden recuerden si tienen mil personas compartidas sorteamos uno de esos junta un rompe camisas saludos desde quito dicen paul cárdenas dice saludos desde quito saludos desde paraguay y dice marcial en garibia antonia antonia torribia orejuela dice saludos de quito también liseth garcía saludos desde santiago saludos desde una vez dayana ribas dice saludos de una venezolana en bogotá colombia no lo que va a hacer no se lo comen y llama por la segunda tres minutos recién han pasado 1500 conectados cosa seria claro que si estos retos es para buenos comelones ya han visto ustedes que son seguidores como un venido monstruos a comer que me han dejado los bolsillos peladitos a comer que hay un ejemplo el 3 el mi o d compartan comparte chicos Mo Salzar dice saludos mi pana El amigo de Aguas Machala, saludos Saludos Ese man va lento dice No parece buen comelón No hombre ya perdió dicen Ni con hambre me como Dice eso es bastante Ni respeto si se lo come Saludos desde Guatemala dice Norwin Guerra Claro este reto es para comelones chicos Hemos tenido Tremendos titanis comelones Que han venido y lo han hecho En 7 minutos y medio 8 minutos 10 minutos Ya le duele la quejada 1642 1637 Vas bajando A ver a ver a ver a ver Dice Que malo es que Piquerrico no saluda Solo a los que quiere Dice Chrisley Rijo No es eso es que pasan muy rápido Los comentarios Pasan demasiado rápido Bye bye Ya perdió dice Yuri Oliva No creo que llegue ni a la mitad Papi Tiene que meterle Fast Antes que el estómago Te responda Dice Aldair Morrujo El que mira para los lados Es porque ya está lleno Dice Joel Reyes Claro que si esto es cosa seria Piquerrico nunca me ha saludado Dice Joel Reyes Joel discúlpame mi pana Perdóname Un saludazo para Joel Reyes De donde quiera que se encuentre Ese fue a comer Dice Ya perdió Ya le toca pagar Ya pagó Saludos desde Monterrey Nuevo León México Que va a perder Ya Que va a perder Ya tardó mucho Dice Saúl Vega Hernández Carita de niño Dice María Angulo Dice carita de niño Ni se ha comido Dante que dice que si podía Eder Orellana nos envía 200 estrellas Gracias Eder Eder Orellana Saludos y muchas gracias Derli Vargas mi pana Derli El turbo dice Derli Ferbis Padilla dice Pedro está relajado Porque sabe que no va a quitarle el billete La verdad es que si Muchos me han ganado En esta semana Se han llevado muchos premios Quiero ir a participar en el beso del diablo Dice Nanita Mucha Ya valió Chao chao Ese ni pinta tiene Dice Tomara Vallejos Si lo hace Te envío 100 dólares Dice A mí o a él Joel Reyes Nuevamente Se queja que no lo saludo Ya te saludé Pues mi pana Ya Joel Reyes Dice Ese no te va a dejar Chido Chiro es Aquí Chiro es Cuando una persona Ya no tiene dinero Después que pierda Ya lo ayuda Me gustan todos sus retos Dice Nanita Mucho Muchos Thank you Muchas gracias Carita de niño Le tenía fe Pero no Dice Mariano Saludos Franquito Escudero Nos saluda Ya en Argentina Saludos desde aquí De Machala Para Franquito Escudero Lo importante Es disfrutar Dice Chemin Cayetano Claro que sí De eso se trata De pasarla bonito Que guarden Nomades Está muy flaco Para comerse Todo eso Dice No Mentira Los que más comen Son los más flacos El nervio El nervio El nervio Saludos Pedro Dice Miguel Wilson Miguel Torres Saludazos Mi pana Saludos desde New York Dice David Linares Las alitas picantes Las alitas picantes Ya esperemos Que venga un Cummelón Mañana Habrán Restadores De alitas picantes Saludos Pedro Dice Dice Por ahí Dice Viviani Pérez Hornedo Saludazos Ya se Se rinde Se rinde Se rinde No avanzó No llegaste A los 2000 Las alitas se meten Limpi con eso Las alitas se meten Adentro de mi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que se paga Es al menos En el momento La pobreza Y yo Donde queda Piquerrico Piquerrico Está ubicado Al sur de Machala Esto es En Ecuador Ya está Ya está Ya está Ya mismo se cumple el tiempo También No lo logras Ni con el vientito De la virgen de Guadalupe Ya se rindió También Ya no le da el tiempo Tampoco Mi pana Puro bucha y pluma Puro guano Puro bucha y pluma No avanzó Señoras y señoras Esto fue todo por hoy El retador No pudo No se me llevó El billete No me dejó Chiro Aquí está el billete Guardadito Para el próximo retador Pilas Mis panas Hasta pronto Chau chau